Hola, un saludo muy especial a todas las personas que están viendo este material y bienvenidos aquí a Entre Sombras. Rodrigo, quiero que empecemos conociendo tres curiosidades entre sombras de la vida de Rodrigo Candamil, pero así bien curioso, sorpréndenos, Entre Sombras. Bueno, que me gusta cocinar, me gusta mucho cocinar. ¿Cuál es ese plato estrella con el que, mejor dicho, enamoras al que sea o a la que sea? Yo creo que, yo soy muy bueno haciendo pasta e inventándome platos, pero digamos que el sancocho me queda también muy bien. Es mi plato preferido y también me encanta hacerlo. Y entre otras curiosidades, que soy padre de dos niñas de nueve años, que son mellizas, pues para las personas que no sepan mucho de mi vida y soy amante de, soy un junkie de la actuación. O sea, me encanta actuar y me encanta crear. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!